Saludo con mucho respeto y cariño al pueblo de México. Hoy, 1 de julio de 2020, entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el T-MEC. Este tratado ha sido discutido ampliamente en mesas que se han llevado a cabo en los tres países y en el caso específico de México nos ha tocado a los senadores votar las leyes reglamentarias para este día histórico. Es muy importante decirles a todos ustedes que desde la Comisión de Estudios Legislativos II, que me honro en presidir, llevamos a cabo una discusión muy amplia de Parlamento Abierto, donde no solamente se escuchó las voces de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios, sino que se involucró a todos los sectores que tuvieron que ver con las diferentes áreas que legislamos. Esto nos ha permitido un diálogo y una ley que hoy refleja una visión democrática, plural y sobre todo soberana. Estamos seguros que estas leyes fortalecerán la certidumbre de nuestros socios comerciales, pero también la aportación de México a este tratado, con leyes más humanas, donde en el centro no se pone solo la generación de dinero, el fortalecimiento de nuestras economías, sino también el desarrollo humano y sobre todo el cuidado de nuestro medio ambiente y el reconocimiento y reivindicación de los derechos de los trabajadores. Estamos seguros que este tratado fortalecerá nuestra economía y será una palanca de desarrollo en estos momentos tan importantes de crisis mundial que dará a nuestro país una gran posibilidad de competir con certidumbre y con el reconocimiento de nuestros derechos como mexicanos y como pueblo. Bienvenido al Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias.